¡Vamos bien! ¡Vamos bastante, bastante bien! Vamos a construir una ciudad ahora mismo, justamente. Oye, esa bonificación que nos acaban de dar a los navíos es una señal divina de que hay que entrar en guerra con Cartago ya. Y tú, estate quieto. Vamos a... ¿Quitamos la leva? O ni eso. No vale la pena quitar la leva. Nah, no vale la pena. Vamos a sacar a todas las levas. Vamos a preparar esta guerra. El tema es que aún no tengo el casus belli. ¡Oh, sí! Ya tengo el casus belli. No el de Cartago, pero claro, tengo los de la misión esta, así que me sirve. Pero luego aparece por evento. Para pasar a las reformas púnicas y de Mario. El tema es que estoy un poco adelantado, supongo. ¿Pero queréis esperar? Ya, no hace falta que respondáis. Ya sé que no queréis esperar. Vamos a empezar la invasión. 19.000, te quedas ahí bien. Quédate ahí. 12.000. De refuerzo. Voy a dejar aquí unos 20.000. Ellos supongo que me van a invadir bastante, así que tengo que estar un poco preparado para invasiones. Estamos haciendo la ciudad ahí. Dame estabilidad, siempre es bienvenida. Necesitamos un buen comandante. Al otro mundo, pero bueno. Y probablemente pongamos el mantenimiento de la flota en alto. Pero... Mirad... Duele. Duele. No os lo voy a negar, duele un poco el mantenimiento de la flota. Pero oye, son escarremes. Son escarremes. Es una flota gorda. Vamos a enviar 20.000 hombres a... Al área. O a Lelia, o a Liria, o como se llama. A Lelia. Creo que lo había dicho bien la primera vez. Vale, nuevo puerto gordo. En Kosae. Y no está para la fundición. Perfecto. Me quiero llevar a este porque tiene... ¿Quién es este, tío? Oh, es de Italia. O sea... Nuestro dictador tiene uno en marcial. Se me había olvidado. Maldita sea. Que no lo es. Vamos a dejarle... Córcega y Cerdeña. Para él. A ver si se las apaña. Aunque... Sinceramente creo que va a necesitar refuerzos. Me va a llevar a este también. Y listo. Estos 24.000. Se van a cargar de acciones... Urgentes. Y vosotros de Sicilia. El plan marcha. Creo que está bien el plan. Capua. Vas a necesitar un acueducto. Tenemos que hacer aquí un edificio más en Crotona. Pero ahora estamos con bastantes gastos. Así que no. Va a ser que va a tardar esto un poquitín. Bueno. Guerra. Vamos allá. Vamos a reunir a la flota. Por cierto. Estuve fozando un poquito con el tema de reconocimiento. Y puede que no sea mala idea. Si tienes una flota gorda. Poner en reconocimiento. Dividirla entre tres, por ejemplo. Y ponerla en reconocimiento. Lo suficientemente fuerte como para que se encuentre con una flota grande. Y resista. Antes de que tiene los refuerzos. No puede morir. Pero. Sí. Dividirla todo lo posible. Y así lo dejas en manos de la guía. El tema de las flotas. Porque el problema. Le puedes dar a cazar y demás. Pero si no ve la flota. Si no ve la flota de Cartago. No va a ir a por ella. En cambio. Si pones reconocimiento. Va a ponerse a investigar las zonas. Quizá la idea sea poner tres flotas gordas así en reconocimiento. Y luego una flota principal. Pero no sé. Parece muy caro y muy arriesgado. No sé. No sé. Tiene sus pros y sus contras. Bueno. Vamos allá. Me faltan esos 12.000. Vamos a ir a por ellos. Voy a tener que enfrentarme a la flota rápido. Porque es que si no me van a invadir toda Italia. Y es un coñazo. Así que quiero empezar listo. Con la flota lista por lo menos. Aquí vamos a poder empezar a construir. Exaremes dentro de nada. Los llamo exaremes. Podéis llamar exeres. Da igual. Qué raro que Macedonia haya aguantado estos territorios. Creo que es la primera vez que lo veo. Y Egipto está súper pacifista. Por cierto. Quedaos con Mesapia. 187 pops. ¿Vale? Y quedaos con Etruria. Etrusca. 328. 322. Eso ha subido. Maldita sea. Quedaos con este número de pops. A ver si baja. Yo creo que no va a bajar. Yo creo que se va a mantener. Y el de Mesapia va a bajar. Porque me parece que a las culturas integradas. No las conviertes. Y si es así. Tengo que cambiar el mod. Para que se ajuste a eso. Quedaos con eso chat. Quedaos con eso. Metedle un screen. Y lo ponéis ahí en la pantalla secundaria. Y luego le echemos un vistazo. Analizamos. Porque entonces tengo que ponerle la variante que los gobernadores. Que de hecho viene así de base. Que los gobernadores no conviertan. Si la población de ese territorio está integrada. Y como veis aquí están convirtiendo. Pero todas estas poblaciones están integradas. Excepto la Mesapia que la ha quitado ahora. Y para ver. Para comprobar. A ver si funciona o no. Y debe ser así. Pero igual es que estamos yendo tan lento. Que no lo noto. Que sí que están bajando. Pero como está integrada. Sigue creciendo la población. De esas pops. Queremos invadir Cartago del Tiri. Con 30.000 hombres solo. Nada. Un poco arriesgado. Vamos a invadir Lileo. Guerra. Siracusa. Sí. Buena idea. Y vamos a buscar a la flota. De Cartago. Ah no estoy. Qué narices. Ah. Está ahí el fuerte. Maldita sea. No me deja moverme. Debería dejarme. A este fuerte. Pero como no son de la misma nación. No me deja. Ese es el problema. Si fueran de la misma nación. Bueno no. No me dejaría. Sí. Sí que me dejaría. Podría ir de este territorio a este. Y a este. Pues nada. Nos movemos. Uh. Este es tier 3. Madre mía. Las ganas. Vale. No estamos en guerra con estos. No es raro que sean vasallos de Cartago. A estas alturas. Iba a llevar refuerzos ahí. Pero no es necesario. Vale. Uh. Ratita. Mi madre no hay más ilia. 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 Tenemos aquí la nueva ciudad. Muy bien. Tenemos que identificar la flota de Cartago. Vamos a poner ahí. Esta flota. Y luego a. Reconocimiento. Hasta que la encontremos. Y si le hacemos mucho daño a la flota. Invadimos Cartago. Aunque solo sea por el saqueo. El dinero. Los cenarios. Vamos. 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 el problema es que estas misiones de colonización y conquista me están sacando población de Roma y así, por eso estábamos perdiendo población en Roma a menudo y no podía hacer la metrópolis era por eso, únicamente me voy a sacar tropas aquí, me las voy a llevar para contrarrestar estas invasiones pequeñas me voy a llevar a estos dos ¡Uh, dinero! pero la estabilidad, chat, que os digo la estabilidad ¡Ah! ¿Qué? ¿Os gusta más blanco o rojo? Como está en normal, en todos los juegos de Paradox A mí blanco se me hace Infinitamente mejor Más legible en todos los aspectos Queda mejor Es que queda mejor, es que no hay otra forma de verlo Queda mejor Creo que acerque un puerto Ah, no veía el puerto, sí tengo un puerto Vamos a ir de pecho al puerto ¡Oh! Mirad que nos hemos encontrado No va a hacer efecto lo de la moral Por desgracia Vamos a confiar en los ex seres Porque El tema Es que ellos tendrán tecnología marítima Seguramente, y nosotros no tenemos nada De ellos, de hecho, no sé Es un poco arriesgado No hay que depender de los números Pero Parece que ha salido bien Vamos a quitar esto, no vale la pena Además Simplemente lo que hace es que aumenta tu límite de moral Y aún necesitas Varios meses Para llegar a A que sea La moral de la flota Como el límite que tienes nuevo Vale, tira para allá Y este nos lo vamos a llevar a Masilia Y los voy a dejar simplemente defendiendo bordes Defendiendo la frontera Creo que se debería llamar en español Y ya está Los dejo aquí en Italia Porque me van a desembarcar Ahí los veis Me van a desembarcar, es cuestión de tiempo Estos los voy a dejar en operaciones independientes Se encargarán de defender también Pero estos los voy a poner defendiendo activamente Simplemente eso Vamos a perder dinero Más que perder Rutas comerciales Mucho mejor Y tengo que poner a la flota A descansar un poquitín Así que Ya le toca Defiende la frontera Y al salseo Y por eso pongo Fuertes En todas nuestras ciudades Todas las capitales Muy importante Aparte de que Controlan la provincia Y si controlas La capital de la provincia Se autoconquistan Todos los territorios Voy a dejar estos dos ejércitos Aquí en Cerdeña Porque no sería raro Que invadiesen Así que bueno Tengo No Podríamos acabar la guerra ya En realidad Me dan los puntos Si me dan los puntos Chat No hay por qué seguir esta guerra Hemos acabado con la flota De Cartago Misión cumplida Vamos a seguir adelante ¿Queremos saquear Siracusa? No os voy a engañar Parte de mí Quiere saquear Siracusa Vamos a ver cuántas pops tiene Tiene 35 pops Chat ¿Saqueamos Siracusa o no? La felicidad No es buena No tiene pops Buenas Es mucho esclavo de Dios Yo diría saquearla Y usar ese dinero Para mejorarla Aunque pierdo la ciudad Pero el dinero lo compensa Creo la ciudad Lo único que me cuesta Es puntos de De influencia Es para pensarse ¿No? A veces no vale la pena Saquearlo del todo Pero como no tenía muchos nobles Y ciudadanos Que es lo que más me interesa Ahora mismo Pues tampoco me Tampoco me preocupa demasiado El dinero vale la pena En este En esta situación Agrigentum Es una muy Buena ciudad Tiene un río Tiene costa Tiene Prados Es Es mejor Que Siracusa Guau Es para Plantearse No poner a Siracusa De capital Es para planteárselo Seriamente Chat Y tiene un Templo Vamos a Siracusa También tiene un Templo Chat ¿Dejamos a Siracusa De capital? ¿O no? Maldita sea Colonos Quedaos Donde estáis Maldita sea Felicidad 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 Dame felicidad Vamos a calmar A todos los ejércitos Que dejen de moverse Una vez Dejen de mover todos Ya lo estabilizo yo Y Levanta las levas Vamos a entrar en guerra Contra Estos pueblos De Córcega Y Cerdeña De todas maneras Queremos unificarlo todo Y además Es territorio Núcleo Es de nuestro Territorio principal De Italia Es muy importante De hecho Vamos a dejar Estos dos ejércitos Aquí Son de Italia O sea que Las levas de Italia No las voy a quitar Bueno Si Voy a quitarlas Total Va a tardar bastante En conseguir El 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 O Dejo A esas Dos Y ya está Vamos a dejar A las dos Como se estaba Moviendo No las quitó Así que Vamos a aprovechar Eso Esto va a ser La capital De este Territorio Normalmente Pondría Mesana Pero Mesana Es peor Que Katana Aquí Vamos a poner El O Era Clea Minoa Una de dos Ahí Es coger Entre ellas Las dos Son muy Buenas Que decía Gobernador Total Te lo va a cambiar No pero Gobernador Lo que cambia Es donde Está la Capital No donde Ponemos Las ciudades Las ciudades Principales Esta por ejemplo Sé que va a ser Principal No tengo duda Alguna Aquí es Escoger Lilibaeum O Era Clea Minoa Cualquiera De las dos Está bien Sal O vino Las dos Producen Cosas Buenas De hecho Esta va a ser La segunda Ciudad Probablemente Bueno El río El río Es bien Pero no sé Si era Tan bueno 10 5 15% ¿Te da 15% La costa? No Te da un 5% La costa ¿Sabe más rentable Tener esto de ciudad Que tener esta O esta? ¿Cuál queréis? ¿Milibaeum? ¿O Era Clea Minoa? ¿Cuál os gusta más? ¿Agrigentum? ¿O Siracusa? Yo estoy por poner Siracusa Es Siracusa ¿Sabes? Pero Si fuera Por cuál es mejor ¿Agrigentum es mejor? Karalis De capital Katana De capital Perfecto Lilibaeum Era Clea Minoa Era Clea Minoa Venga va Nunca lo hago Con era Clea Minoa Vamos a poner Pero es que me gusta Que esté el puerto De Libribeo ahí Ese es el problema Me gusta que esté ahí El puerto de Libribeo Para conectar con Cartago Vamos a poner El Libreo Maldita sea Pero la Clea En realidad es perfecta Vamos a dejarlo De segunda ciudad De todas maneras Vamos a dejarlo Y vamos a dejar Siracusa de capital Arigentum, mola Pero es que Siracusa, tío, es que no ¿Sabes? ¿Sabes? No le podemos hacer eso Me sentiría muy, muy culpable Vale, parece que Sicilia está lista, Sardinia Ok, yo he liberado a alguien sin querer Oh no, maldita sea Y encima es tribal Vamos a cargárnoslo A ver si hace una liga con estos Y así solo toca hacer una guerra Pero bueno, Caralis Capital, eso está bien, me gusta Caralis lista Tú fuera Bien Vamos a necesitar más tropas Ahora ya listo Y esta No hay nada mejor Estas dos son mejores Nymphaeus Va a ser nuestra capital Otiris Libisonis Nah, Nymphaeus Parece que mola ¿Cuál preferís, chat? ¿Cuál de estas dos? Escoged Va a ser nuestra nueva capital ¡Gracias! Nadie quiere comerciar con nosotros Es muy impresionante ¡Guau! Hay que mejorar las relaciones con Macedonia Manolator, ¿qué quieres que te explique? Vale, perfecto ¿Perfecto? Sí, perfecto Exacto, lo que quería Genial Tío, me da miedo dejar la flota sin mantenimiento ahora Después de ese pequeño evento que tuvimos Me da un poquito de miedo No os lo voy a negar Sigo declarando guerra antes de sacar a las levas Toda la culpa al Crusader Kings 3 Toda Toda, toda La Minium No va a ser ciudad Vamos a empezar a tener problemas de alimentos en breves Bien Llegamos a esta Perfecto Esto no es necesario Esta está muy bien Vamos a escoger esta ahora Y luego esta ¿Queréis ir a por legiones? Oh, 125 Maldita sea Tenemos que seleccionar ya Los que aumentan la eficiencia Estamos yendo muy muy bien En eficiencia ya Eso es lo que pasa cuando gestionas bien las ciudades Esto marcha Esto marcha Oye, no me gusta Ver a vasallos de Cartago Y a Cartago en mis territorios Pasando el rato Suso, marcháis por favor Fuera Marchaos lejos ¿Qué pongo? Puerto Y luego un acueducto Cuando llegue a 50 Y tú Aún no puedo ciudad No, me falta Influencia ¿Por qué no estoy ganando influencia? Por esto Capua, ¿cómo vas? Aún te falta Crotón Había que subirla de nivel Si no recuerdo mal Vamos a poner otro puerto Para aumentar la migración No debería cargarme todo esto ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es? Son tus ciudades Deja de saquearlas ¿Tienes dinero que sobra? Más costumbres, chat Más costumbres Vamos a fabricar ya Madre bien Vamos a completar esta misión ya Bueno, de todas maneras La próxima Va a tener que ser Los próximos 50 puntos De influencia Van a tener que ser Dedicados A la nueva ciudad De Cerdeña Del norte Una de estas dos Las dos son buenas No sé Pito, pito Arborito Vamos a hacer Vamos a aumentar Vamos a aumentar la eficiencia De investigación Pam 133 Nuestro máximo ahora es 150 Tenemos que ir ahora Porque vamos a llegar ahí Parece que rápido Tenemos que ir ahora A aumentarlo ¿Dónde? 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 Aquí Necesitamos este Lealtad La lealtad La lealtad Es bien No hay dinero Que lo pague ¿O no, chat? Bueno, terminando A sellar eso Y terminamos con La revuelta De Cerdeña Y ahora misión Hay que esperar Hay que esperar Un poquitín Los Libisones Su nombre es más gracioso Venga, va Tío Luis Libisones Va a ser nuestra ciudad Vamos a quitar Este puerto Fuera Y tenemos que empezar A construir Granjas y demás El tema es que No es Tan increíblemente Importante No quiero perder Lealtad Maldita sea Pero Tú no eres nadie Así que da igual Eres alguien Pero no tienes Demasiada No tienes No tienes Demasiado poder De nada Lo que os iba diciendo Normalmente Construiría mucho De esto Minas O sea, primero Los asentamientos De granja Y tal Luego minas Y luego los barracones Para soldades Pero Si te centras En las ciudades Como estoy haciendo ahora Podéis dejar eso Para el final Cuando sobre el dinero Y ya está Que es lo que voy a hacer yo Vamos a acabar con esto Nos sobra una ciudad aquí Nos sobra una ciudad Chad Nos sobra una ciudad A no ser que quiera importar Mucho Alimento ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espera Ya puedo importar Ya le caigo bien Al personal ¿O qué? Más o menos No está mal No está nada mal ¿Quién eres? Nadie Este no nos vendría mal La verdad Este tampoco Pero no Luego con legiones Oye He perdido Oh no He perdido El pescado Vamos a recuperar El pescado Y esto Por eso me faltaba comida Maldita sea Así El tema de la administración automática Funciona Pero no es perfecto Vale Chad Tenéis que entenderlo Versión de prensa Versión de prensa Versión de prensa Esto mejorará Te tenía que haber dado al otro Más costumbres Vale Vamos a echar un vistazo a la cultura ¿Os acordáis? ¿Quién llevaba las cuentas? Mari Llevabas las cuentas No hace falta que me digas nada Ya lo veo yo Ha disminuido bastante La población de Mesania La etrusca No O sea que tengo razón Si has integrado una cultura No conviertes sus pops Solo las conviertes Si no están integradas Interesante Muy interesante Muy interesante Vale Hoy cuando acabe el directo Tengo que cambiar el mod Porque El mod convierte todo Intenta convertir todo Como Sin importarse La integración Y tengo que poner Que sí que importe Y sé cómo ponerlo Porque de hecho lo quité Es mod en beta Chat No pasa nada Vale Tenemos capital La primera provincia Completado Provincia de Siracusa Gana Provincia metropolitana O Provincia Agricultura Me gusta este mucho Me gusta mucho 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 Vamos a acabar la misión No Casusbelli Y ahora Podemos ir a por la Galia Galia Cisalpina What? Esto Vale Hice la de Italia Que es por DLC En su momento Esta es la de Italia Por defecto Vamos a completarla ¿No? Porque ya está hecha Básicamente es de gratis Algo 120 meses De No sé Salseo Chachi Bien Finalizar No hay que dar Por la de Senado Galia Cisalpina Galia O Raetia No queremos Raetia Galia Es igual Un poco vasto Podemos ir a por Cisalpina Y luego Galia O otra cosa O otra cosa de la Galia Como Cisalpina Está dentro de la Galia Pues vamos a ir por Cisalpina Que además Espera Nuestro es crecimiento En Cisalpina Cisalpina Es esta No me llama No me llama mucho Esto es económica Esto si quieres ir a lo alto No a lo ancho Te viene bien Vamos a ir a por Galia Aliados galos No le tendría que haber dado ahí Un momento Un momento Un momento Un momento 57 60 Será suficiente Por cierto Esto tiene que ser una ciudad Vamos a poner una ciudad ahí Un millón de los populares Isabelrio ¿Quién eres? Un cocónsul Nos caemos bien No pasa nada Si lo sé Tenía que haber puesto esta ciudad Pero bueno Puedo esperar Puedo esperar Puedo esperar un poquitín Grande Nacho Bienvenido tío El grande El titán El único 20 mesazos 20 mesazos Chat Quiero ver pox Solo quiero ver pox No quiero nada más Guerra Vamos a la Galia Chat De todas maneras Voy a ir a la Galia Para dar un paseo por Hispania Quiero toda la costa Básicamente O sea que Probablemente vayamos hasta aquí Pidemos todo esto Y luego me encargué un poco más De la Galia También le quiero dejar Territorio a Cartago Quiero que conquisten Quiero dejarles Espacio Para conquistar Y expandirse Vale 43 puntos No es suficiente Necesitamos 50 Libisonis Vamos a hacer ya La fortaleza Tú ya estás Tú Casi Ahora estás Tú Ya estás Solo tengo que poner La capital Bien Maldita sea Gobernador de las narices Deja Deja de campearme Y además Es que no quiero quitarle La ciudad Era Cleaminoa Porque La voy a usar de ciudad Más adelante Vamos a quitar estas Y una más Esto tengo que quitarlo también Madre mía Believe Venga va 20 20 de tiranía No es nada Chat No es nada No os preocupéis 20 de tiranía Un martes 65 72 Cuando llega a 70 Nos da un hueco más De edificios Hacemos acueducto Y probablemente Lleguemos a A siguiente Vale Estamos haciendo un repaso General A todas nuestras Capitales de provincia Parece que ya van a estar Todas Casi Maseadas En En la península Bastante Bastante Bien Vamos Viento en popa Todavía la chat Esto es dejar la base Bien Dejar la base Potente Estable Para luego poder expandirse Sin mayores problemas Estoy pensando en quitar La integración de alguna que otra cultura extra Para empezar a convertirlos Porque ahora mismo Porque ahora mismo tenemos tanto poder Que no necesitamos El tema es que vamos a perder Disculpa micro Vamos a perder eficiencia Por la felicidad De las pops Y eso implica dinero Así que mi idea Es dejar Todo listo Todas las ciudades Todas las ciudades listas Por lo menos Antes de hacer eso Y Eso que vamos a hacer Porque además vamos a tener Las ciudades listas En breves Casi todas Casi todas las ciudades Casi todas las ciudades Casi todas las ciudades Vale, esto va a acabar la guerra Más o menos Valencia Y si, esto debería acabar Vamos a poner esto de capital De provincia Y si, esto debería acabar Vamos a aumentar La felicidad de la cultura Con un par de cosillas Esto Para que no sea tan terrible Y vamos a empezar a convertirlos Porque en total Las levas que tenemos ya en Italia Son muy vastas No necesitamos más Y dentro de nada vamos a empezar con las legiones Y una vez tienes legiones ya Salseo Vale, aquí estamos eso Y listo ¿Puedes enseñar el mapa? Sí, claro Ahí lo veis Están convirtiendo muy bien Como veis Tenemos que hacer una partida Con el Imperio Seleucida La verdad es que Es un desafío considerable Y muy interesante Con el tema de La población La diversidad de la población Vamos a ganar Espera, no tengo que pillar todo Creo que es así Más o menos Ah, espera No había conquistado esto Maldita sea No pasa nada Aquí tenemos que hacer una ciudad ¿Cómo estamos? Uh, no nos falta nada Para el siguiente nivel Aquí otra ciudad Esto va a ser la capital Papiro En Arelate Wow Wow Chat Creo que no sabéis Lo impresionante que es eso Tenemos papiro Así de risas Valencia Creo que va a ser nuestra capital Che Y esta La quería poner yo de capital Me parece bien que ya esté De capital automáticamente Gracias juego Muchas gracias Vamos a poner protección Vease Fuertes En la entrada de De los Alpes Pero quiero gastar Quiero invertir ese dinero Nah 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 Fuera Tenemos un muro Tenemos unos Alpes Y se llaman Legionarios Chat Vamos a crear esta ciudad Llevamos mucho tiempo Esperando hacerla Oh no Pobriña Lo siento Libisonis Algún día Algún día te tocará a ti Tengo que hacer muchas ciudades Muchas Muchas ciudades Tengo que hacer Maldita sea Deja de Conviarme Los capitales Gobernadores de las narices Uh, se terminó esta ciudad Se me había olvidado Arbernia Podríamos declarar la guerra Pero Eh, sí Podríamos declarar la guerra Por este territorio No es mala idea Podemos fabricar Eh, tú ¿Qué haces ahí? Quítate sea Vamos a Vamos a desfandarlo Flota No está consumiendo Bien Y Vamos a pasar a Estas tres Axis Muy bien Triple Axis Desbloqueado No voy a cambiar ahí Porque me lo va a cambiar El gobernador Espera, no Soy yo el gobernador De este territorio Si aumentamos el crecimiento Ya Vale Parece Que tenemos la península Bastante, bastante bien Ya Vamos a mejorar la eficiencia Porque vamos a llegar a 150 ya Y 150 es nuestro límite Vamos a subirlo ya Para que el límite sea 175 Vale Vamos a declarar la guerra a Sabonia A Sorbonia O sea que vamos a meternos en gana Con estos indirectamente Indirecta Directamente Así que Vamos a acabar conquistándolos igualmente Perfecto Macedonia Que raro Que raro se me hace Que sigas con estos territorios Y expandiéndote Wow Pues estamos en el año 501 En realidad No ha pasado mucho tiempo Y tengo que ir a por Iliria No sé que estoy haciendo Teníamos que estar conquistando Iliria De hecho Vamos a abortar esta misión Dame Iliria Maldita sea Hay algo aquí que me interese Vamos a ver Nah Nah No soy muy fan De las misiones No soy muy fan Quiero una misión para conquistar Iliria Y la de Grecia No creo que sea Lo que buscamos Quiero que Macedonia Sea fuerte Antes de ir a por ellos Vamos a ver Gracias.